Hola a todos chicos, bienvenidos a otro live, a otro en vivo de Easy English TV de nuestro curso gratuito inglés paso a paso Bienvenidos a todos, déjenme aquí en los comentarios desde donde nos están viendo su país y qué hora es en su país Por ejemplo, hola de Perú, hola de Ecuador, hola de República Dominicana No sé chicos, ¿de dónde son ustedes? Hoy vamos a trabajar en nuestra lección 13 de estos en vivos que venimos haciendo para ustedes Si se han perdido los 12 en vivos pasados, las 12 transmisiones anteriores Puedes comentarles que las encuentran en mi canal de YouTube Easy English TV Y allí están todos los en vivos, 1, 2, 3 en orden totalmente para quienes no pudieron conectarse a tiempo Recuerden también que vamos a iniciar un nuevo curso de inglés por Zoom Así que si quieren saber los precios y los horarios, lo encuentran en esta página www.patreon.com Visiten esta página y allí está toda la información De hecho, por aquí mismo pueden realizar el pago y separar su vacante para el curso que inicia este 3 de junio Muy bien chicos, vamos a comenzar ya nuestra clase Y vamos a saludar a Susi, a Claudia, a Ecuador, a Elias, ¿cómo estás? Juan Fer, ¿cómo estás? Espero que estén bien Espero que todos estén muy bien Vamos a empezar Y hoy vamos a estudiar números ordinales Hola Judith, hola Maciel, Andrea, Maxi Hola a todos, gracias por acompañarnos Bueno, Frank de Perú, Nati, hola Nati Bueno, hoy vamos a trabajar en números ordinales Nuestra lección de hoy son los números ordinales Pero es una clase muy completa Porque no solamente te voy a explicar cuáles son los ordinal numbers Sino además sus usos, ¿ok? So, ordinal numbers Bueno, para comenzar la pronunciación de ordinal Es tal cual la ves en la pantalla, ordinal Y acá, en este caso, números, vas a decir na ¿Ok? Numbers Numbers, los números ordinales Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los números ordinales y los cardinales? Bueno, los famosos ordinal numbers son estos First, second, third ¿Y qué los diferencian de los otros? Los que ya hemos estudiado previamente Y que son los más conocidos y los más fáciles, digamos Son los cardinal numbers ¿Cuáles son los cardinal numbers? Estos de acá One, two, three, four, five Todos esos chicos son cardinal numbers ¿Ustedes ya lo saben? Yes, right? Ya saben los cardinal numbers Si no lo saben, recuerden que hay una lección de esta en mi canal de YouTube Bien, entonces Como nosotros ya hemos visto los cardinal numbers One, two, three No es el punto del día de hoy Vamos a ver los ordinal numbers Que me denotan orden Que me hablan de orden ¿Y cuáles son? Bueno, son Third, second, third, fourth, etc. Ok, vamos a verlos uno a uno No te preocupes Pero en primer lugar Te quiero decir que estos tres de acá Necesitas prestarle mucha atención Porque son diferentes a todos los anteriores ¿Y por qué? Digamos que son irregulares Ok, vamos a ver chicos El primero, mira Voy a escribirlo aquí Este de acá es primero O primera O primer Ok, tiene tres significados Vamos a escribirlo por acá Primero También significa Primera Femenino Y también significa Primer Tiene tres significados La pronunciación correcta Es como si esta I La pronunciaras Como con una E No se dice Fierce Te cuento que es uno de los errores más comunes Pronunciarlo como Fierce No es Fierce Es Fierce Recuerda que la I En inglés En palabras monosilábicas Palabras súper cortas Como Fierce Suenan como una E Y no como una I Ok, entonces vas a decir Fierce Fierce Comentario Comentario Coment Ok Muy bien Esto lo vamos a estudiar más adelante Solamente te quería dar un alcance De cuáles son los ordinal numbers Ok Now Look at here It says Ordinal numbers Normally show The order Or sequence Of something Or someone Así es Los números ordinales Como su mismo nombre lo dice Ordinal Nos muestran un orden Una secuencia Ya sea de una cosa De una persona Ok We create ordinal numbers By adding TH To the end of a cardinal number Vamos a crear los números ordinales Los que estamos estudiando hoy Agregándoles simplemente la T y la H Al final de un número cardinal Eso pasa en la mayoría de casos No siempre Ahora ya te voy a explicar En qué casos no Pero en la mayoría de casos Solamente agrego una TH ¿Cómo se dice TH? T De T Y H Se dice H TH TH So we add a TH Agregamos una T y una H Por ejemplo Teníamos el número 4 El número 4 se decía 4 ¿Cierto? Ahora ¿Cómo hago para transformar Este número cardinal A un número ordinal? Súper fácil Agregamos TH La T y la H Entonces Si 4 significaba 4 4 Significa cuarto La pronunciación de la T y la H Es casi que no se nota Pero sí hay que hacerlo Sí es importante ¿Ok? Entonces intenta Como que sacar tu lengua un poquito 4 Como botando el aire ¿Verdad? Y así Ya estás diciendo El número 4 Y cuarto ¿Ok? Now look Aquí tenemos por ejemplo El número 16 El número 16 En inglés es 16 16 ¿Cómo lo decimos en número ordinal? Bueno, en español es Décimo sexto ¿Cómo decimos décimo sexto? Como te dije Solo le agregamos TH La T y la H TH Entonces 16 pasa a 16 Ok Ahí está Súper fácil De esta manera Se hace en casi todos los casos Digo en casi todos Porque No es en todos Vamos a ver The main exceptions are Las principales excepciones son O sea Excepto estos A estos de acá Les llamamos Irregular Irregular ¿Por qué? Porque son irregulares ¿Ok? Irregular Ordinal numbers Irregular Ordinal numbers Son los números Ordinales Irregulares ¿Por qué se le llama irregulares? Porque a ninguno de estos Les voy a agregar TH TH No TH ¿Ok? No va la TH En ese caso Look Por ejemplo Aquí tengo el número 1 Que ya te estaba dando un alcance Anteriormente Es En número cardinal One Pero en número ordinal Es Thirds Dijimos que la pronunciación Era como con una E First First ¿Ok? Ahora teníamos al número 2 El número 2 en inglés se dice Two ¿Ok? Two Y acá el número Bueno En ordinal Segundo Digo Second Second ¿Ok? Muy bien El número 3 en cardinal Es Three Three ¿Ok? Y en número ordinal Es Third Third Esta I Como está en una palabra monosilábica Yo te expliqué que es de una sola sílaba Vas a pronunciar la I Como si fuese una E Es decir No vayas a decir Third Third Porque no te van a entender Y vamos a decir Third 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 ¿Ok? Está claro Entonces estos son los principales y regulares Third Second Third Third Second Third ¿Ok? ¿Está claro? Ok Mariela dice Your classes are very interesting Thanks Mariela Roberto ¿Cómo se divide el curso? ¿Qué cuestan las matrículas? Ok Los que me están preguntando por mi curso de Zoom Chicos Aquí en esta página www.patreon.com Slashes English TV Encuentran toda la información Los horarios disponibles Los precios para este mes Y demás Ya se pueden matricular Y por ese medio también realizar el pago O si tienen alguna duda Alguna pregunta Pueden escribirme por Facebook O por Instagram Arroba is English TV Por ahí les voy a estar brindando toda la información Las clases inician este 3 de junio Ya no falta nada Y las vacantes son limitadas Me escriben por aquí Y les doy la información O si no al final del en vivo También estaré dándoles más detalles Bien Vamos entonces A tener mucho cuidado con esto de acá Be careful Ten cuidado A pesar de que los irregulares Mayormente son estos Third, second, third Third, second, third Primero, segundo y tercero También tienes que tener cuidado Con estos de acá Ok Que son el número 5 Y el número 9 ¿Por qué? Porque a pesar de que a ellos les agregamos th Th ¿Ves que terminan en t y h? No siguen siendo los mismos que eran en cardinal ¿Por qué? Míralo en cardinal cómo era Five ¿Cierto? Con una v y una e Pero acá Mira cómo cambia V y e Se conforman en una f Se transforman en una f ¿Ok? Y acá Mira Nine Esta e Se pierde Y solamente queda N y n Y le agrego la t y la h Es decir También son algo irregulares ¿Ok? No son del todo regulares como los demás ¿No? Por ejemplo Yo al número 7 Seven Simplemente le agrego t y h ¿No? Seven O al número 10 Que es ten Le agrego la t y la h Ten Pero no ocurre ni para el 5 Ni para el 9 Por eso tienes que tener cuidado ¿Ok? Five Fifth Five Que es 5 Quinto en inglés es Fifth No vayas a hacer esto Ah ya Five Le agrego la t y la h Puede ser así No Esto no existe Si quieres decir quinto en inglés Tienes que decir así Fifth ¿Ok? Yes Five Fifth ¿Ok? Esa es la diferencia Tienes que tener en cuenta en ello ¿Ok? Now Let's see Ahora Tenemos esta parte de acá Que dice el número 9 Ninth ¿Ok? Ninth Número 9 Y noveno Es aquí Ninth Pero sin la e ¿Ok? So be careful Ten cuidado ahí Muy bien Now Let's see Let's see Here you have Ordinal numbers Vamos a verlos uno a uno Para que todo esté súper claro Y todos salgan sabiendo este tema Y luego vamos a ver los usos chicos Porque ¿Cuándo los uso? ¿No? Tichar Y ahora ya lo aprendí Pero ¿Cuándo los uso? Eso es muy importante Ahora Yo te voy a recordar algo En español Nosotros cuando hablamos de ordinal numbers Números ordinales Hacemos esto ¿No? Por ejemplo Al primero ¿Qué hacemos? Ah Cuando lo escribimos de esta forma abreviada Colocamos así Arriba ¿Verdad? Esto de acá O también al segundo ¿Cierto? De o Y al tercero también ¿No? Tercero ¿Ok? Cuarto ¿Cierto? Entonces en inglés también existen estas letritas chiquitas Que generalmente van en la parte de arriba ¿Cierto? También existen en inglés y también las vamos a colocar ¿Y cuál es la conformación de estas pequeñas letritas? ¿O dónde las encuentro? ¿O de dónde las saco? En otras palabras Las saco de las terminaciones de los números ordinales Por ejemplo Third Primero Acaba en S Y acaba en T Pues entonces la coloco aquí ST Segundo Second Acaba en N D Pues entonces la coloco aquí ND Tercero Acaba en R D Y las coloco aquí arriba RD ¿Ok? Cuarto Termina en TH Pues coloco TH Cabe resaltar que la mayoría va a tener TH al final ¿Ok? Entonces Third Third Ok Pronunciación de E Second Second Third Third Pronunciación de E Fourth Fourth Primero Segundo Tercero Cuarto Third Repite Repite conmigo ¿Ok? First Second Ok Third Fourth Very good Well done Muy bien Ahora ¿Qué pasa con el 5? El 5 también termina en TH Bueno, el quinto ¿Ok? Entonces vas a decir Fifth Fifth Soy el quinto Soy el quinto Soy el quinto Soy el quinto ¿Ok? El 6 El sexto También termina en TH Entonces vas a abreviarlo de esta forma ¿Ok? Six Six El 7 en TH Seventh 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 ¿Ves? El 8 TH Eighth Eighth ¿Ves qué fácil? De esa manera vas a trabajar con los ordinal numbers Casi todos son en terminación TH ¿Ok? Ninth TH Ten TH THK THK Siempre ¿Ok? Eleven TH Y en el caso del 12 También se puede decir que es irregular Porque mira ¿Cómo era el 12? ¿Cómo se escribe el 12? Ay Se escribe así ¿Cierto? Twelve Cuando termina en V-I O sea en V-I-E En V-I-N-E Lo cambio por una F Twelve Pasa así La escritura es distinta ¿Ok? TH Ok That's good Excellent Next Los demás también terminan en TH Look at here Thirteenth Ok Coloco TH en la parte superior Fourteenth TH Fifteenth TH Sixteenth TH Excellent That's easy Es súper fácil los números ordinales Then you have here Seventh TH TH Eighteenth TH Nineteen TH H And Twenty F Acá ten cuidado con la pronunciación porque varía un poquito Te acuerdas como pronunciamos el número veinte cuando estudiamos números cardinales Te dije que dos posibles pronunciaciones eran las correctas Puedes decirlo twenty y no hay ningún problema porque muchos dicen yo escucho que mi profesor dice twenty entonces está mal No chicos no está mal está muy bien si tu profesor pronuncia twenty está correcto Ahora Ahora si tú lo quieres pronunciar de la manera digamos más informal en inglés americano por lo general es twenty simplemente sin la pronunciación de la T Ok Entonces dices twenty Acá sin embargo lo vamos a pronunciar de una manera distinta porque esta de acá es Twenty-tif 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 Dicharía esta T y una H es como si fuese la F Sí Twenty-tif Ok O también puedes decir twenty-tif Twenty-tif Ajá Obviando la T de acá Twenty-tif Ok Entonces eso es la pronunciación del número ordinal 20 Ahora que pasa con el número ordinal aquí ok del décimo primero Ajá del dúo décimo primero cierto o el veintiúnavo como también decimos Como lo vamos a pronunciar Twenty-first Ya sabemos que el twenty que viene de veinte y first que viene de primero Y la terminación acá tiene que ser en ST ok Twenty-first Lo mismo Twenty-second N-D Twenty-third R-D R-D Ok Twenty-fourth T-H Ok That's good Next You have here Number five And here you have Twenty-fif Ok Twenty-fif T-H T-H Twenty-six T-H T-H Twenty-seven T-H T-H Twenty-eight T-H T-H That's good Next You have Twenty-nine T-H T-H Ok That's good Ok Next Ahora Cuando llegamos al treinta ¿Qué debemos hacer? Le vamos a agregar también la T y la H Pero mira, ten en cuenta que acá Si tú quieres decir en cardinal treinta es de esta forma Entonces acá va a cambiar la Y por una I latina Y le voy a agregar E-T-H Ok ¿Y cómo voy a pronunciar? Voy a pronunciarlo como C-E-R-I Este de acá lo voy a eliminar en mi mente Esta T Y voy a decir T-H-E-R-I-E-F A ver, inténtalo tú T-H-E-R-I-E-F 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 Ok T-H-E-R-I-E-F Muy bien Y cuando llego al cuarenta ¿Cómo voy a hacer? Voy a decir T-H-O-R-I-E-F Por lo general elimino esta T de acá Y digo T-H-O-R-I-E-F T-H-O-R-I-E-F Ves que esto de acá como si fuese una F Forty F Ok Aquí Fifty F Siempre F F-F-F Good Then We have here Sixty F Sixty F Here Seventy F Seventy F Eighty F Eighty F Aquí es Eighty Quitamos esto Eighty F Eighty F Ok De esa manera Y Ninety F Ninety F Y acá Llegamos al número cien En ordinal Voy a decirlo como Hundred Hundred Y bueno Si quieres comenzar nuevamente Vas a decir Hundred And first Ok And here This is a mistake Acá es S-T Sorry And here Two hundred Ok Two hundred And here Thousand Thousand Que era Mil ¿Cierto? Ok Bueno y también hay los números grandes Como por ejemplo Diez mil ¿Cierto? Y ahí es Ten thousand Ten thousand Y acá Y acá Thousand Y acá Million Million El millón Ok También es posible con números grandes It's not very common No es muy común Pero sí es posible Pero ahora ¿Cuándo los usamos chicos? Ok Porque Ahora Yo ya sé los números ordinales Third Second Third Fourth Ya Ya los entendí Que la TH al final Y todo lo demás Pero ahora ¿Cuándo los usamos? Because that's really important Ok Ahí está mi material Por cierto chicos Si desean obtener este material Recuerden que lo obtienen En mi canal de YouTube Easy English TV Dándole click al botoncito Que dice unirse Unirse Está al lado del botón Suscribirse Y eligen Membresía Estudiante Plata Ok Y van a obtener No solo este material de estudio Sino el de todas mis clases Ok Más de 60 lecciones El costo aproximado Es de 3 dólares Así que está súper económico Para que obtengan su material Y lo impriman así Así como yo El curso va desde cero Hasta avanzado Ok Lo pueden utilizar también Para enseñar Si así lo desean En YouTube Botón unirse Ok That's good Muy bien El link por si acaso También está En la descripción De mi cuenta de TikTok Ahí está el link Para que vayan directo a unirse O también En mi página de Facebook En el botón suscribirse En mi página Ok Now When do we use Ordinal numbers Ahora Cuando utilizamos Los números ordinales Ordinal numbers Are normally used for En estos casos de acá Miren For dates Dates Son fechas Ok Para las fechas Para decir fechas Ya te voy a enseñar En unos momentos Cómo vas a decir Las fechas en inglés Ok También para Sequence Or order Obviamente Para hablar de Secuencia Para hablar de Orden Ok También para hablar De floors Of a building Así es Para hablar de los pisos De un edificio Vamos también a utilizar Estos números Que estamos aprendiendo El día de hoy También para hablar de Birthday 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 Celebrations Numbers Numbers El primer uso Es para fechas Cómo dar las fechas En inglés Dates Cabe resaltar Que la pronunciación De esto es así Dates 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 Es fechas We use Ordinal numbers When given A date Usamos los números Ordinales Al dar una fecha Por ejemplo Her birthday Is on the 29th Su cumpleaños Es el 29th Their El 29th En este caso En ordinal numbers Their independence Day Is on the 4th Of July Ok Or 4th of July Puedes también Escribirlo de esa forma ¿No? El día de la independencia Es el 4 de julio Entonces Si estamos diciendo Que para fechas Utilizamos Los ordinal numbers Voy a escribir Al reverso Para que todos puedan ver Más ejemplos If I ask you What day is it today? ¿Qué día es hoy? What date What date Is it Today? What day is it today? O simplemente puedo preguntar What date is today? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo responderías Esta pregunta Aquí en los comentarios? Tendrías que decirme A ver Escríbelo tú Today Is Hoy es ¿Cuál es la fecha? A ver Por lo general Para los que no saben Dar fechas en inglés aún Primero vamos a colocar El mes ¿Ok? Hay diferentes formas De decir la fecha Pero primero vamos a colocar El mes May Mayo En inglés se dice May Ok Entonces ¿Cuál es el número? El número del día de hoy A ver Today Is Ok 22 Ahora 22 En número ordinal ¿Cómo lo digo? Están colocando con la TH ¿Será con la TH? No And D Con la ND Chicos Porque ya les expliqué Que este número Es así Ok Ok 22 Second Second Y si termina en ND Pues acá también debe ser en ND La forma abreviada Ok Today Is May 22 Second 2022 ¿Verdad? ¿Correct? Ok A ver Y si les pregunto ¿Qué día fue ayer? Para que practiquen un poquito El tema de los números ordinales ¿Cómo me dirían? Aquí en los comentarios Escríbanlo ¿Cómo me dirían el día de ayer? El día de ayer fue Yesterday Yesterday Es ayer Ok Yesterday Was Ayer fue Yesterday Was May May ¿Y cómo era? 21 en ordinal Ok Ajá Very good Twenty Thirds Twenty Thirds Vamos a escribirlo Este de acá es Twenty First Twenty Thirds That's good Excellent Ok ¿Quién me pregunta por ahí? Me pregunta ¿Tienen clases en la mañana? Sí También estamos dando clases por las mañanas vía Zoom Visita esta página www.patreon.com SlashesenglishTV Y allí te van a salir los precios Y los horarios también Para que puedas matricularte Si estás interesado En curso mañana O también por la noche Ok No problem ¿Y cómo dirían chicos? ¿Qué día es Mañana? Mañana Ok Yes Mañana Entonces mañana es May 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 Ok Twenty Thirds Excellent May Twenty Thirds Ok May Twenty Thirds Exactly That's good Muy bien chicos Entonces Twenty Thirds R D That's good Ok Perfect Very good Next Here we are Sequence of order Entonces Para hablar también sobre secuencia u orden Utilizamos los ordinal numbers Ok Yeah For example Look In this case we have We use ordinal numbers When we want to show the order or position of someone or something in a sequence Utilizamos los números ordinales para mostrar el orden o la posición de alguien o algo en una secuencia For example Manchester United finished second in the league last year El Manchester United que es un equipo de fútbol terminó segundo en la liga el año pasado Ok It's just an example I don't know anything about soccer Yes Next I came third in the race Llegué tercero en la carrera O This is the first time it has happened Esta es la primera vez que sucede Entonces Para hablar de orden o de secuencia Voy a utilizar los famosos ordinal numbers Ok Entonces Vamos aquí a esta parte Y me van a decir de esta forma ¿Cómo es que ustedes van a decirme el orden? Por ejemplo Ok I was the first in my class Fui la primera en mi clase I was the first in my class A ver si alguien más fue la primera o el primer Me pueden colocar este ejemplo Si fueron el segundo o la segunda Dirán I was the second I was the second in my class Fui la segunda o fui el segundo en mi clase Ok I was the third El tercero en mi clase I was the fourth Ok Yes I was the fourth in my class Ok Next I was the fifth in my class Yes Very good Así sucesivamente Así sucesivamente Entonces ¿Qué denotan estos números? Estos números denotan un orden Un orden en el cual voy llegando O va pasando algo ¿Cierto? First First Primero Second Segundo Third Tercero Fourth Cuarto Fifth Quinto Por ejemplo Claudia Torres dice I was the first in my class That's good You see It's easy Very good Ok Next Also To talk about floors of a building También utilizamos los ordinal numbers Para hablar sobre los pisos en un edificio For example Our office is on the ninth floor Nuestra oficina está en el noveno piso She lives on the second floor Vive en el segundo piso Another example here Here we have more space And let me copy here ¿En qué piso viven, chicos? Por ejemplo Si yo vivo en el primer piso Digo I live I live on the third floor A ver ¿Quién más vive en el primer piso? Colóquenlo en los comentarios I live on the third floor Los que viven en el primer piso Por favor, copien esto Los que viven en el segundo piso ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo me dirían Yo vivo en el segundo piso? I live on the second floor Vivo en el segundo piso Para pisos Utilizamos números ordinales Ok Yes Y si quiero decir que vivo en el tercer piso Diré I live on the third floor Ok I live on the third floor Vamos a leer sus respuestas ¿Qué dice Ríos? Dice Ríos MK Dice I live on the second floor Nadia Barriento Dice I live on the second floor Liz Manrique dice I live on the fifth floor I suppose Melissa says I live on the third floor Good Ok ¿Qué más? Ok Jesse I live on the second floor Claudia I live on the second floor Skinny Villa I live on the third floor And ¿Qué más? I live on the third floor That's good Muy bien, chicos Entonces ya quedó claro, ¿verdad? Para hablar de pisos También utilizo números ordinales Ok Yes Very good Now Next Look at here Ahora El siguiente uso es para Birthday Celebrations Ok It says Celebraciones de cumpleaños En ese caso También utilizamos los ordinal numbers Por ejemplo A person's 15th birthday Is an important celebration in Peru El cumpleaños número 15 de una persona Es una celebración importante en el Perú ¿No? Lo que lo llamamos el quinceañero Next He had a huge party for his 21st birthday Tuvo una gran fiesta por su vigésimo primer cumpleaños Para hablar de cumpleaños Así como para fechas Utilizamos lo que son números ordinales Ok So you can say Today It was his first birthday Fue su primer cumpleaños Ok First birthday Su segundo cumpleaños Second birthday Ok Third birthday Y así sucesivamente Ok That's good Very good Entonces aquí tienen para hablar de cumpleaños Otro uso más chicos Otro uso más Y es para hablar de centuries Centries Centries es siglos Por ejemplo Shakespeare was born in the 16th century Shakespeare nació en el siglo 16 The renaissance was the period of in European history from the 14th to the 17th century El renacimiento fue un periodo de la historia europea del siglo 14 al 17 Ok Entonces de esta manera también se habla de siglos Utilizando los números ordinales Ordinal numbers Good Also to talk about kings and queens También para hablar de reyes, reinas ¿Cierto? For example For the name of a king or queen in a written English, Roman numerals are used However, those Roman numerals are saved as an ordinal number in spoken English Para el nombre de un rey o de una reina en inglés escrito se utilizan los números romanos Sin embargo, estos números romanos se pronuncian como número ordinal en inglés hablado Por ejemplo Como digo Henry VIII ¿No? O Enrique VIII Como digo Henry Y lo escribo en romano Pero se pronuncia en ordinal De esta manera Ok Look Henry VIII Al hablarlo lo vas a pronunciar como número ordinal Sin embargo, al escribirlo como número romano Para hablar de los reyes ¿No? De la reina El rey Lo es Sixteenth Lo es de Sixteenth Was the king of France before the fall of the monarchy during the French Revolution Alright Correct That is Ok Entonces ya sabes que para hablar de reyes y reinas en inglés Utilizas los números ordinales también Ok Is it clear? Yes Yes Right Alright Very good So guys Let's summarize what we have learned during today's lesson Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos viendo hasta el momento During today's session we have learned ordinal numbers like first, second, third, fourth, fifth, etc Durante la sesión de hoy entonces lo que estamos viendo son los números ordinales para los que recién llegan Y los números ordinales son estos de acá First, primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, fifth, quinto For example My birthday is on November 1st Mi cumpleaños es el primero de noviembre Ok Now I'm going to show you here the difference Te voy a hacer aquí la diferencia para que quede claro Sobre todo para aquellos que recién se unen al live Ok Welcome everyone Por cierto, bienvenidos Estamos transmitiendo una lección más de nuestro curso de inglés paso a paso Este de acá ya es la lección 13 Si no han visto las 12 clases anteriores Solo tienen que ir a mi canal de YouTube Que se llama Easy English TV Y ahí van a encontrar todas las clases Si quieren obtener el material de estudio de esta y de todas las otras clases La obtienen en el botón unirse Ok De YouTube Easy English TV Bien chicos Entonces vamos a hacer un comparativo entre cardinal Cardinal number Número cardinal Y acá vamos a hacerlo una división con ordinal number Ok Ordinal number Look They are different Son diferentes Los cardinal number y los ordinal number Los cardinal number son los que ya todos conocemos Este de acá Que es one El uno en cardinal y en ordinal es así Ok Y se dice first First Y significa primero Ok So it's different Ok Aquí es one Y acá es first Vamos a escribirlo aquí más juntos Para que vean la diferencia El dos El dos Y aquí era two ¿Cierto? Two Y acá es de esta forma Con andy Una n y una d Y es second Second Que es segundo El tres Acá era three Three Y acá era un tres con una r y una d Y se dice third Third El cuatro Es four Four Y acá el cuatro es con una th Fourth Fourth Y ya a la mayoría de ellos Se les agrega la t y la h La t y la h Simplemente Ok Bueno Por ejemplo Acá en five Te dije que tengas cuidado Porque cuando termine en d E Vas a cambiarlo Y acá va a ser de esta manera Fifth Fifth Ok Y ya a la mayoría A los que restan Si se les va a agregar simplemente Th 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 One Third Two Second Three Third Four Fourth Five Fifth Ok That's good Muy bien Ahora Cuando utilizamos estos de acá Los ordinal numbers Los utilizamos básicamente Para dar las fechas Ok For dates 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 Por ejemplo Si yo les pregunto When is your birthday When is your birthday Cuando es tu cumpleaños Yo les voy a decir cuando es el mío Ok My birthday is on El primero vas a decir el mes En este caso voy a decir November November Y luego voy a decir el día First November First El primero de noviembre Ese es el día de mi cumpleaños Ok My birthday It's on November First Déjenme ustedes aquí en los comentarios Cuando es su cumpleaños Y yo lo voy a estar leyendo En estos momentos Para corregir O para aprender ahí todos juntos Ok Me dicen My birthday It's on My birthday It's on Esto O simplemente me dicen It's on Y yo voy a leer Lo que ustedes me digan Ok 22 de abril Dice Luis Luz Luz Pero colócalo en inglés 22 de abril ¿Cómo sería? April 22nd Ok April 22nd Díganmelo en inglés Díganmelo en inglés Ok My birthday Is Ok Careli says My birthday Is on August 30th Very good What else Lizette March 25th Very good Who else Jamaica March 5th Very good July 8th Very good April 22nd So be careful November 16th Very good February 24th What else It's on April 30th It's on November 3rd That's good Claudia says My birthday It's on April 30th Very good My birthday Is on September 17th That's Excellent Very good My birthday Is on July 12th Entonces Para eso Utilizo Los Ordinal Numbers También Para hablar De orden Por ejemplo Llegué a este En vivo O respondí A la pregunta Primero Ok O comenté Primero I come On First Comenté Segundo I come On Second Para hablar De pisos Vivo En el primer Piso En el segundo Piso I live On the First Floor On the Second Floor On the Third Floor Y así Sucesivamente También Lo utilizo Por ejemplo Para hablar De reyes De reinas De siglos Y muchos Usos más Como por ejemplo Los cumpleaños Ok Pero Básicamente Es para hablar De fechas Por eso Es que es Importante Que sepas Que sepas Cómo Lo vas a Diferenciar Ok No es igual Que tú digas One Que digas First Porque por ejemplo Si tú quieres decir Esta es la primera vez Que veo tu en vivo ¿No? Alguien por ahí Me puede decir Quizás No me conoce Hello everyone This is Jessica Soy Jessica De Easy English TV Para los que no me conocen Pero si alguien Me está viendo Por primera vez Entonces Coménteme allí Y me va a decir Este comentario This is This is The First Time This is The First Time I See Your Life Ok This is The First Time I See Your Life Esto ¿Qué significa? Esta es la primera vez Que veo tu en vivo Ok Por cierto chicos Esta palabra de acá Se pronuncia Life Es En vivo Teacher pero yo he escuchado Que dices I live No pues ese es El verbo vivir Por ejemplo I live in Peru Vivo en Perú Se escribe igual Teacher porque acaso Pronuncia life Y acá se pronuncia live Así es simplemente Para vivir Demorar De habitar Se pronuncia live Para en vivo Para una transmisión En vivo Se pronuncia life Ok Yes Entonces Ustedes como dirían En los comentarios This is the first time I see your life This is the first time I see your life No vayan a decir This is the first time I see your life No Be careful there Ten cuidado allí Ok This is the first time I see your life Muy bien chicos Entonces Si esta es la primera vez Que ven mi en vivo Y por ende No me conocían Vayan a suscribirse A mi canal De youtube Easy English TV Comentenme Desde donde me están viendo Desde youtube O desde facebook Si quieren que hagan Más clases en vivo Allí déjenme En los comentarios A qué hora Prefieren que sean Los live Las transmisiones Para yo tomarlo En cuenta Ok En mi último video Allí me pueden dejar El comentario Y lo voy a estar Leyendo Para los interesados En matricularse A mi curso Por Zoom Que inicia Este 3 de junio Solamente tienen que ir A esta página www.patreon.com Slash is English TV www.patreon.com Slash is English TV Allí van a encontrar Los precios Los horarios disponibles Y toda la información Como qué beneficios Les traerá el curso Y por este medio También pueden pagar A través de Paypal O con tarjeta de crédito Como ustedes deseen Ok Por este medio Toda la información O si no pueden entrar A esta página Escríbanme por Facebook O escríbanme por Instagram Por inbox Para darles toda la información Ok Solamente manden un mensajito Diciendo Teacher más info Sobre el curso Que inicia El 3 de junio Y yo les voy a estar Brindando todos los detalles Con muchísimo gusto Ok Muchas gracias Y estoy muy feliz Que todos ustedes Están aquí conmigo Gracias chicos Esto es todo Para hoy And we see you Next time Para todos los que me preguntan Pues acá hay un botoncito Voy a mi canal de YouTube Y van al botón Que dice Unirse Cierto Unirse Dan click Dan click ahí Ups Ahí está Ahí está Ahí está Pueden ver todo ello Y ustedes Y ustedes al darle click Unirse Les van a salir Las membresías Voy a retroceder Para que lo vean Doy click Donde dice Unirse Click nuevamente Y les sale La membresía Estudiante bronce Pen es La moneda en soles Yo estoy en Perú Ok Por eso me sale pen Si ustedes están en Colombia Les saldrá Co Si están en México Mex Su moneda Unirse Por 4 soles Pues obtienen Lo que son Los stickers Los emojis Personalizados En inglés Obviamente Por 8 soles Al mes Estudiante plata Reciben todo Mi material de estudio Por cierto Mi material de estudio Va desde cero Tengo todos los cursos Ok Para básico Intermedio avanzado Ahí lo encuentran Y luego también Tienen estudiante oro Si es que quieren Club de conversación Y demás Ok Y estas Membresías Para YouTube Para obtener Mi material de estudio También lo pueden hacer Por mi página De Facebook Que se llama Easy English TV Y si quieren Obtener el material En Facebook También lo pueden hacer Aquí En mi Página de Facebook Que se llama Easy English TV Dándole click Al botoncito Suscribirse Y con ello Pagan una Prox de 3 dólares Y obtienen Todo el material De estudio Para que lo impriman Y puedan aprender Desde cero Por su cuenta Pero si ustedes No solamente Quieren aprender inglés Desde cero Por su cuenta Sino que quieren Llevar el curso Con Easy English TV Por Zoom En vivo Vayan a Patreon Mi página en Patreon Es esta www.patreon.com Slash Easy English TV Esta de acá Tómenle una captura Para que se guíen Y para que puedan Ir a la página A consultar la info Por Patreon Aceptamos pagos De Paypal O de cualquier Tarjeta Ahora Si ustedes Me consultan Por inbox También les voy a dar La misma información Que encuentran en Patreon Y los pagos Pueden hacerlo Por Patreon Por BBVA Por BCP Por YAPE O por PLINK Si son de Perú Ok Entonces Hay todas las modalidades Si desean Consultarme Cualquier cosa Del curso Por Zoom Escríbanme Al Instagram Ahorita O también Al Facebook Que después de este live Estaré dando informes Ok Gracias Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Gracias por ver Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós